En receso de verano es bastante variable las cantidades, oscilan de acuerdo a los días, las semanas, pero los inscriptos que tenemos son 48. Las cantidades de acuerdo a las necesidades que se van viendo, hay familias que realmente lo pueden llegar a necesitar por una cuestión económica y otras por razones de trabajo que también está permitido. Si los papás, el papá o la mamá o el familiar del que están a cargo termina de trabajar, por ejemplo, a las 14 o a las 15 horas, ese alumno tiene el derecho a asistir al comedor escolar. Sí, por eso, si no es una razón económica. Al día de hoy ya hay nuevos inscriptos también que han pedido el cupo y bueno, hay que ir previendo los números también porque realmente con 2 pesos con 35, que es lo que se recibe por ración diaria por niño, realmente las cocineras hacen maravillas para poder garantizar el almuerzo. Creo que cualquier dato extra que uno pueda llegar a aportar o hacer referencia está de más porque 2 pesos con 35. Por suerte se reciben donaciones de instituciones cuando realizan algún evento, siempre está algún alimento fresco o pan o algo que va sobrando. Es aceptado aquí en la escuela y bueno, se trata de incluir dentro del menú y dentro de todo es lo más saludable posible. Lo que sí estamos a la espera de un incremento de esa cifra. Para copa de leche llega un peso por alumno y también hay que tener en cuenta que en nuestra escuela le damos la leche, sea mate cocido, té, chocolate y siempre va acompañado de una merienda, de un alfajor, un bizcocho, un turrón. Bueno, es lo que tenemos para darle también la copa de leche a la merienda, a nuestros alumnos. Es solamente un peso. Por lo tanto, eso denota, pone de manifiesto el esfuerzo que hace Cooperadores y Club de Madres para sostener la escuela y toda la comunidad, como dijo Ivana. En cuanto a este playón que ustedes habían realizado el año pasado, que tenían proyecto incluso de techarlo, ¿cómo está? El proyecto, bueno, es un proyecto que uno tiene en mente con Cooperadores, con Club de Madres, con todos los docentes. Es un anhelo, pero queremos tratar de realizar todas las gestiones para viabilizarlo cuanto antes porque has podido comprobar que ya no tenemos más cupos dentro del patio cubierto. Y si a todo esto sumamos que aproximadamente 100 alumnos van a tener mayor cantidad de horas de permanencia dentro de la escuela, los espacios van a ser cada vez más escasos. Estamos ahora trabajando a espacios muy acotados. Cuando vino la ministra, hace pocas semanas, hubo una inquietud de un grupo de cooperadores de manifestarle. Bueno, estimo que en las próximas semanas ya estaremos elaborando junto con el arquitecto cuáles son las necesidades y armar todo el presupuesto para seguir toda la vía ministerial y poder gestionarlo para ver si en un plazo no tan largo podemos concretar el techado y o cerramiento del playón, que con 500 metros cuadrados aproximadamente eso cubriría un faltante muy grande para nuestra escuela. Gracias. 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 Gracias.